Buenos días hermanos, una vez más para los que apenas se conectan, les saluda Wilson Camé y acompañado hoy de mi hermanito Julio Elías. Queremos darles una palabra, definitivamente si se nos dijera que el tener paz es comprado, si el poder tener alegría es a través del dinero, es a través de alguna cosa terrenal, pues a lo mejor, a lo mejor. Y de hecho las bendiciones del Señor siempre traen alegría en su momento, pero qué mejor que la presencia del Señor Jesús, qué mejor que la presencia de nuestro Rey de Reyes, hermanos. De verdad, hemos aprendido, hemos experimentado en este tiempo que únicamente la presencia del Señor Jesús es la que nos ha dado paz, la presencia del Señor Jesús es la que nos ha dado calma en todo tiempo. Yo sé que a más de alguien se le ha dicho, te veo sonriendo, te veo alegre, pero si sé que estás fracasado, entonces es en ese momento donde le decimos, a lo mejor en esta tierra me esté yendo mal, a lo mejor no me estén marchando bien las cosas. Pero si usted me ve sonriendo, si usted me ve contento, no es porque no me importe, no es porque no me interese las cosas, aún soy humano y a lo mejor me entristece en un momento, pero si usted me ve con una sonrisa en el rostro, es porque tengo la presencia del Señor Jesús, es porque tengo la paz del Señor Jesús. Y dice que el gozo que nuestro Señor Jesús nos da, el mundo no la puede quitar, porque el mundo no nos puede dar ese gozo, porque el mundo no nos puede dar esa alegría. Entonces su presencia, hermano, de verdad es lo mejor que podemos tener. Podemos ver en el libro de Éxodo, el Señor le habla a Moisés en el capítulo 33 del libro de Éxodo, en su verso 14, y el Señor hablando le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Eso es lo que promete el Señor Jesús, eso es lo que el Señor Jesús nos da a través de su presencia. Entonces, preocupémonos por buscar su presencia, dediquémonos a buscar solamente su presencia. Cuando estemos llenos de su presencia, hermano, de verdad, estaremos con ese gozo que solo Jesucristo nos puede dar. Pues esta noche les decía que tengo el privilegio de estar acompañado de mi hermanito Julio Elías, es el segundo de ocho hermanos. Que tengo, tengo la bendición de tener una familia grande, gracias a Dios. Y en esta noche yo sé que el Señor ha puesto algo especial en el corazón de él y yo le quiero dejar el tiempo para que los pueda bendecir con una palabra esta noche. Hermanos, buenas noches, qué alegre poder compartir con ustedes un momento. Para los que se acaban de conectar, es una gran bendición poder saludarles. Para los que no me conocen, soy Julio Elías Junior, el segundo hijo de Pastor Julio Elías. Esta es la segunda vez que tengo la bendición de poder saludarles y dirigirme directamente hacia ustedes. La otra noche teníamos la bendición de hablar, hablar sobre comportarnos como hijos ante Dios. De dirigirnos hacia él como hijos, entrar confiadamente, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y agrega algo más de lo que hablamos la otra vez. Y dice, y sean agradecidos. Aquí podemos agregar a lo que hablamos la otra vez de entrar confiadamente a la presencia de Dios. Pero también nos agrega algo y dice, sean agradecidos. Cuando somos agradecidos con Dios, por mi parte yo me siento alegre, contento, bien cuando hago algo y me lo agradecen. Dicen, gracias vos, gracias, buena onda. Y cuanto más nuestro Padre. Y también en el versículo 7 dice, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Mi hermano, esta etapa de este virus que ha aparecido, trae mucha, 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 mucha duda. Mucho afán. Mucho afán, mucha tristeza. Miedo. Mucho miedo. Temor. Temor por el que sucederá de nosotros mañana. Para los que son padres de familia, están preocupados. ¿Qué van a hacer para llevar el sustento a sus casas? ¿Qué será de ustedes? Pero aquí nos dice que cuando confiamos y le damos gracias a Dios, Él nos da paz. Esa paz que el mundo no comprende. Esa paz que el mundo no entiende. Por eso que los que son, los que nos tienen el privilegio, la bendición de ser cristianos dicen, ah, creen que nosotros somos locos porque aún en medio de la prueba estamos sonrientes, estamos contentos. Pero es porque hemos aprendido a dar gracias a Dios antes, haciéndoles saber qué es lo que necesitamos. Yo les comparto que cuando era pequeño salíamos con mi papá, mi hermano Wilson y yo solíamos andar mucho con él. Y yo tenía como 10 años, tenía 10 años y a veces él se quedaba en cierto lugar haciendo sus mandados, compras. Y yo miraba alguna juguetería y yo me quedaba viendo, para así serlo por molestar, yo me quedaba viendo así un buen tiempo, viendo el lugar. Y ya cuando me he dado cuenta que mi papá venía, yo ya me quedaba más fijamente y él llegaba y me decía, ¿qué estás viendo? Yo le decía, yo le decía, ah, no, papá, miren un juguete bien bonito, le decía. Ah, y a veces, a veces él tenía posibilidades y me decía, ah, entra, entra, averiguá. Y yo entraba, yo contento, yo contento, entraba y le, y entraba, entraba. Y le tenía que hacer saber a mi papá que yo quería eso. Entonces, de la misma manera, yo les comparto a mis hermanos, háganle saber qué es lo que necesitan. Están necesitados de salud, hay quienes necesitados de trabajo, de paz, muchos problemas familiares, económicos. Háganle saber a Dios, pero algo más, denle gracias, denle gracias, seamos agradecidos. Y cuando le somos agradecidos a Dios, Él nos da su paz, una paz que sobrepasa a todo el mundo. Gracias, hermanos, por esta bendición. Yo bendigo a mi hermano, gracias por este tiempo. Queremos bendecir a toda la gente que está conectada. Pues nada, como él lo decía, dice en su palabra en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Nos enseña a aclamar, nos enseña a hablar. A veces nosotros nos guardamos las cosas en el corazón. Y es cierto, el Señor conoce cada uno de nuestros deseos. Es cierto, el Señor conoce en lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe los deseos más íntimos que hay en nosotros. Él los conoce definitivamente. Pero Él se agrada, hermano. Si Él hubiese pensado que usted no pudiese abrir su boca, que usted no tuviese el derecho de abrir su boca, Él no hubiera dejado la palabra donde dice, clama a mí y yo te responderé. Él, lo que Él quiere es que tengamos una comunicación de padre e hijo. De hijo a padre, padre a hijo. Sí, me puedo explicar esta noche. Él desea que usted exprese y usted a lo mejor diga, hermano, pero da pena, dice su palabra, entrar confiadamente ante su presencia. Entre con confianza, entre con toda la seguridad de que el Señor le va a escuchar, que el Señor le va a oír, dice su palabra en segunda de crónicas, capítulo 7, versos 15 y 16, y dice, y que sus ojos, que sus oídos estarían en este lugar, ahí donde usted está, en su casa. Él habita. Su palabra dice que donde hayan dos o tres congregados en su nombre, ahí estará en medio de ellos. Y yo estoy seguro que nuestro padre habita ahí en su casa, en medio de su familia, en medio de usted y su esposa. Entonces hágale saber, esté seguro que en ese lugar están atentos los oídos de nuestro padre. Esté seguro de que sus ojos lo están viendo ahí. No crea que esos momentos, mi hermana, usted señorita, usted mujer que me está viendo esta noche, no piense que usted está hablando por gusto. No piense que es en vano. Alguien dirá, en algún momento yo me he sentido así, yo le comparto. En algún momento he dicho, señor, ¿será que me escuchas? Él no se escucha. Dice que en el silencio es donde él está obrando. Dice que en el silencio es donde nuestro padre está obrando. Entonces, aunque usted me diga, hermano, pero no lo puedo ver. Hermano, pero no lo puedo sentir. Él está ahí. Él está ahí. Pero él, él, él desea que usted tenga una comunicación de padre a hijo. De hijo a padre. Por eso le decía hace ratos que, hermano, estamos seguros de que él conoce. En lo más profundo de nuestro corazón. Estamos seguros de que él conoce cada deseo más mínimo. A lo mejor alguien diga esta noche, pero es un deseo insignificante. Pero es un deseo muy, a lo mejor que no tenga importancia. A lo mejor para usted no tenga importancia. Pero para mi padre, sí. Él quiere que usted esté contento. Le leía el otro día su palabra, dice, y nos dice, aún ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. O sea, se imagina, dice, aún ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Mis queridos hermanos, ustedes que me ven esta noche. Yo creo que usted hace todo lo posible para que su hijo esté feliz. Usted hace todo lo posible para que su hijo esté contento. Y cuando usted, como lo decía mi hermano, cuando usted ve que su hijo tiene el deseo de tener algo. Cuando ve que su hijo le pide algo, usted como padre, uno como padre no se siente contento al decirle, no, no te lo quiero dar, no. Por eso dice su palabra, aún ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos. Cuanto más vuestro padre que está en el cielo. Pero como lo decía mi hermano, él decía algo muy interesante. Y es que el Señor desea que usted le haga saber y dígale. Papito, yo necesito esto. Papito, a lo mejor yo no he sido el mejor hijo. Y tú más que nadie conoce mi error, conoce mi pecado, papá. Pero como tu hijo vengo a humillarme, Señor. Dice su palabra que pedid y si os dará, buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe y aquel que busca haya y al que llama se le os abrirá. Yo no sé cuántos hijos allá en casa me están viendo esta noche y que puedan decir, amén, yo soy hijo de él. Amén, yo soy hijo de él. Mire, con esto que yo quiero decir, espero que no me malinterprete. Yo quiero que ponga atención a esto. El Señor ama al pecador. Señor, aborrece el pecado, sí, claro, aborrece el pecado, claro que sí. Pero sí ama al pecador. Señor, entonces, si usted se presenta ante su presencia con humildad y le dice, Señor, vengo a reconocer esta noche que te he fallado, Padre. Todo este día te pude haber fallado con mis ojos, con mis oídos, Señor. Con mi lengua aún te fallé. Con mi testimonio, Señor, te fallé. Con mi forma de andar, Señor. Tuve que haber dado testimonio que soy hijo tuyo, Señor. Pero, Señor, te fallé, perdóname. Pero como tu hijo vengo a presentarme delante de ti esta noche. Lo contaba mi hermano, él daba su ejemplo, yo quiero dar el mío esta noche. Yo lo he contado muchas veces en varios lugares a donde hemos ido. Y es que papá era un hombre muy delicado, papá siempre, como todo padre. Y él estaba en todo su derecho para corregirnos como hijos. Él era nuestro papá, obviamente. Y yo agradezco eso. El otro día alguien me preguntaba en Instagram y me decía, ¿qué es lo que más extrañas de tu papá? Y yo le decía a ellos, honestamente, extraño las correcciones de mi papá. Extraño cuando papá me llamaba la atención. Pero no ese es el punto. ¿A qué voy? A que cuando yo fallaba, papá me corregía. Papá me llamaba la atención como mi padre que era. Y escuche bien esto. El detalle y el error que yo cometía es que yo no sabía reconocer mi error. Yo no sabía reconocer mi falta. ¿Y sabe qué hacía yo? Me iba a esconder a mi habitación. Y me encerraba. Y más pasaba esto cuando, ¿a qué voy? Le daba este ejemplo que a veces no habíamos comido, no habíamos cenado. Y yo me encerraba en el cuarto. Entonces cuando llegaba la hora de la cena o de la comida o no sé qué tiempo era, yo no quería bajar y pasar a la mesa porque papá me había corregido. Entonces mamá me tocaba la puerta y me decía, mi hijo venga a comer. Y yo le decía, no. Y ella me decía, ¿por qué? Porque mi papá me corrigió. Mamá bajaba y le decía, papá no quiere venir porque lo regañaste. Entonces papá subía y me tocaba, me decía, hey, ¿por qué no quiere venir a comer, mi hijo? Entonces yo le decía, papá, porque usted me llamó la atención. Y entonces papá me decía, ¿de quién fue el error? Tú y yo mío. Y yo avergonzado le decía, señor, reconozco. Y papá, papá, sí reconozco que yo tuve el error. ¿A qué voy? Preste atención. A que papá me decía esto. Entonces, mi hijo, otro día cuando yo le llame la atención, pase a comer, baje a la mesa. Porque así yo lo regañe, así yo lo corrija, así yo le llame la atención y aún yo le puedo dar un par de deshinchazos. Tengo el derecho porque soy su padre y porque tengo que corregirlo. Pero eso, eso no hace a que usted no pase a la mesa. Yo puedo regañarlo y corregirlo, pero su comida va a estar siempre en la mesa. Yo a usted lo regañé y le dije, esto no se hace. Pero nunca le dije, no pase a comer. Entonces me decía, mi papá, mi hijo, aprenda que cuando se le corrige, no es para que usted desprecie la comida. La comida, ahí va a estar en la mesa. Yo como su padre, se lo voy a proveer siempre porque soy su padre. Y con el hecho de que lo regaño, le corrija, no quiere decir que usted deje la comida. No, su comida va a estar ahí. Yo le voy a llamar la atención. Yo le voy a poner una corrección, pero su comida va a estar ahí. Entonces, lo mismo dice el Señor Jesús. Tú puedes presentarte ante su presencia y decirle, Señor, te fallé. Pero quiero de tu presencia, Señor. Padre, yo vengo a presentarme y humillado agacho mi cabeza. Señor, en todo el día te fallé, Padre. Pero vengo a presentarme y humillado, Señor. Necesito de tu presencia. Yo no sé si alguien puede hacer esta oración conmigo esta noche y decirle, Señor Jesús. Reconozco como hijo que te fallé este día, Señor. Yo no te digo de repente te fallé. No, estoy seguro, Padre, que como humano soy. Como humano que soy, te fallé, Señor, en no sé qué área de mi vida. Te fallé con mi esposa, te fallé con mis hijos, te fallé con la sociedad, te fallé con la iglesia. Señor, perdóname. Pero necesito tu presencia, necesito tu presencia. Dame de beber, dame de comer de tu presencia, Rey. Dame, dame, dame de esa agua cristalina, esa agua que quita toda mi sed, esa agua que quita mi ansiedad. Dame de beber de tu presencia. Es su presencia, iglesia, es su presencia, mi querido padre de familia, mi querido hermano, mi querido joven, señorita. Es su presencia, no huyas de su presencia, no desprecies su presencia, porque es su presencia la riqueza más grande que podemos tener. Su presencia es lo más hermoso que podemos tener. El diablo te va a decir, no eres digno, tú dile, mi padre me va a corregir. Mi padre sabrá cómo corregirme, pero su presencia está ahí. Y yo no me voy a alejar de su presencia, porque es la misma presencia del Señor quien te lava. Es la misma presencia del Señor quien te purifica. Entonces no te alejes de su presencia. Por favor, te ruego, bendito joven, bendita señorita, mi querido hermano, mi querida hermana, por más duro que esté el proceso en este tiempo, por más grande que veamos la tormenta en este tiempo, no nos alejemos de su presencia. Él quiere escucharte como su hijo, él quiere que levante su voz como hijo. Y él te dice, clama, clama, clama a mí. Hijo mío, clama a mí. Yo vengo a preguntarte esta noche. Yo vengo a preguntarte esta noche. Y yo vengo a preguntarte, ¿no será que te alejaste de la presencia del Señor con este proceso que estamos pasando todos? ¿No será que estás lejos de su presencia y dices, hermano, estoy muy triste, hermano, estoy con miedo, hermano, estoy con temor. ¿Sabes por qué? Porque en vez de acercarte a su presencia. ¿Sabes por qué? Porque en vez de buscarle más, te estás alejando. El proceso no debería alejarte de su presencia. El proceso no debería apartarte de la voz del Señor. De lo contrario, que este tiempo pueda acercarse a su presencia. No cometas el error y alejarte de su presencia, por favor. Desde este lugar con mi hermano, queremos levantar nuestra mano y llorar por tu vida esta noche. Yo quiero que ahí donde estés, puedas cerrar tus ojitos unos segundos y decirle perdóname. Perdóname si me he alejado de tu presencia. Perdóname si me he apartado de tu presencia. Perdóname, papá. Perdóname, papá. Perdóname, papá. Yo vengo a pedirte esta noche, hermano, por favor, que el proceso no te aleje de su presencia. Que esta tormenta no te aleje de su presencia. Hermano, a lo mejor dirás, hermano, pero están cerradas las iglesias. Ah, pero no están cerrados tus labios. Hermano, pero... No hay nadie quien dirija la alabanza en el altar, pero estás tú, mi hermano. Levanta voz de adoración, levanta voz de alabanzas. Y diré al Señor, no me quiero alejar de tu presencia. No me quiero apartar de tu presencia. Eres tú lo más hermoso que puedo tener. Y que le puedas decir al Señor, aunque la tierra tiemble. Aunque el mar se agite, Señor, yo te seguiré. Yo estaré cerca de tu presencia. Señor, y aunque perdieras todo. Y aunque quedaras solo. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia, rey. Alguien le puede decir al Señor, esta noche me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Pueden todos estar contra mí. Puedes todos olvidarme. Pueden todos olvidarme y dejarme. Pero me basta tu presencia. Pero me basta tu presencia, hermosa. Presencia maravillosa. Presencia hermosa. No te vayas. Eres lo más hermoso que tenemos. Eres la riqueza que tenemos. Que su presencia no se vaya de tu vida. Que su presencia no se vaya de tu vida, iglesia. Que su presencia no se vaya de tu casa. Que su presencia no se vaya de tus hijos. Yo oro y le ruego al Padre esta noche por tu vida, mi querido hermano. Mi querida hermana, tú que me estás viendo. Y le pido al Padre que no se vaya de tu presencia. Porque he aprendido que es su presencia que nos da valor. No es lo que yo sepa. No es lo que yo diga. No es lo que yo haga. No es lo que yo exhiba. No. Es su presencia la que a mí me da valor. Es su presencia la que a mí me ampara. Y es esa misma presencia que en ti te guarda y te ampara. Una vez más si pudieras decirle me basta tu presencia. Me basta, me basta tu presencia. Puede faltarme todo. Puede faltarme todo. Pueden dejarme todos. Y podré decir contento y seguro me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Hey. ¿Verdad que es suficiente su presencia, iglesia? ¿Verdad que es suficiente su presencia? En este tiempo muchos me han preguntado y nos preguntan con mi familia y nos dicen, hermano, ¿cómo le han hecho para salir adelante? Realmente creímos que todo se iba a acabar. Una sola respuesta tenemos y le decimos, su presencia nos basta. Hermano, ¿cómo le hace para aguantar todo, hermano? Hermano, ¿cómo le hace para seguir caminando y todo a ley de y tranquilo como si nada? Y una sola respuesta tengo y les digo, me basta su presencia. Yo podría hacer un montón de cosas, pero si su presencia no está conmigo, hermano, en vano, todo es su presencia. Su presencia. Ahí donde estás, escuchándome, hombre, mujer, señorita, joven, niño. Si tan solo pudieras decir esto conmigo, presencia de Dios, no te vayas. Pudieras tomarte unos segundos y ahí decirle, Señor, presencia hermosa, no te vayas. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué va a hacer de mí si tú te vas, Señor? Dile conmigo, presencia hermosa, no te vayas. Presencia hermosa, no te vayas. ¿Alguien le puede decir al Señor, tu presencia amamos en esta casa? ¿Alguien le puede decir al Señor, tu presencia deseamos en esta casa? Hay un lugar especial para ti, Señor, y es el centro de nuestra casa. En esta casa te amamos, en esta casa te deseamos. En esta casa hay una habitación para ti, no queremos que nos visites, queremos que habites. Hermano, dígale al Señor, no te vayas de la vida de mis hijos, no te vayas de mi negocio, no te vayas de mi ministerio, no te vayas de mi casa. Te amamos, presencia hermosa, te amamos, presencia exquisita del Señor Jesús. Si hay algo por el que tenemos que preocuparnos, es por su presencia, mis hermanos. No se preocupe si le hablan o no le hablan. Si usted ve que el vecino le sonríe o no le sonríe, no se preocupe, mi hermano. Si ve que todos se olvidan de usted, si ve que lo ignoran, no se preocupe. Preocúpese por tener su presencia. A lo mejor es ignorado por la sociedad, a lo mejor es ignorado por sus familiares, a lo mejor nadie le ponga atención. No se preocupe tanto por eso. Preocúpese por tener la presencia del Señor. Preocúpese por tener la presencia del Señor Jesús. Es que donde hay presencia de Dios, hermano, es que donde hay presencia del Santo, es que donde hay presencia del Rey, hermano, ¿sabe qué pasa? No hay ningún demonio que se pueda resistir a esa presencia poderosa. Es que donde hay presencia de Dios, hermano, los demonios reconocen donde hay un lugar, que en ese lugar, donde hay una casa que habita la presencia del Señor, donde hay hogares en donde habita la presencia del Señor, el diablo reconoce. No crea que porque yo le diga, no, diablo, no entres a mi casa, porque yo soy Wilson Kamey, el diablo se va a reír y va a decir, ¿tú quién eres? Yo a ti no te tengo miedo. Pero si hay algo que el diablo reconoce y sabe reconocer, es donde hay presencia del Espíritu Santo. El diablo entiende donde hay una casa que busca de la presencia del Señor, el diablo huye, porque el diablo entiende que ahí hay presencia de Dios. Donde hay negocios que le dan prioridad al Espíritu Santo, a su santa bendita presencia, el diablo dice, no, yo reconozco y sé, yo sé donde hay presencia de Dios. Yo no puedo entrar a ese lugar porque yo reconozco la presencia de Dios. Si hay algo a quien el diablo tiene miedo, es únicamente a la presencia de Dios. El diablo a mí, hermano, el diablo de mí se va a reír si yo en mi nombre me presento, si yo en mis fuerzas me presento, si yo en mi humanidad le digo al diablo, no, soy yo Wilson Kamey, no, soy yo Julio Elías. El diablo va a decir, a mí no me interesa quién eres. Pero si el diablo reconoce algo, es cuando hay presencia de Dios, entonces preocúpese, porque en su vida haya presencia del Dios, del Dios viviente, del Dios poderoso, del Jesús de quien predicamos. Es el que venció la misma muerte y el diablo sabe eso. Si el diablo sabe reconocer algo, es la voz del Espíritu Santo de Dios. Si el diablo hay algo a quien le huye, ¿sabe qué es? No es a mi nombre, no es a lo que yo tenga, no es a lo que yo haga o deje de hacer, no. Si el diablo le va a huir a algo, es a su presencia. No. Y es que ¿quién puede resistirse a la santa y poderosa presencia de Él? Tratemos que en este tiempo el diablo no huya por lo que somos, no. Porque el diablo se va a reír de usted. Pero si el diablo va a huir, es cuando sepa que en su casa habita la presencia de Dios. El diablo va a correr y va a salir despavorido con sus demonios cuando reconozca que en esa casa habita la presencia del santo. El diablo, el diablo va a huir y va a tener que correr de su casa, de sus hijos, cuando sepa que en su vida hay presencia de Dios. No despreocupes hermano por buscar su presencia, su presencia. Yo puedo sentir tan fuerte la presencia de Dios, juntamente aquí con mi hermano. Allá donde está usted, una vez más invítele a él y dígale presencia. Presencia de Dios. Presencia de Dios. No se afane por decir algo más, solo dígale presencia santa, ven a este lugar. Presencia santa, ven a mi vida. Reconozco que he tratado de correr y hacer las cosas en mi humanidad, en mis propias fuerzas, pero sé que no puedo, Señor. Es tu presencia. Es tu presencia. No te vayas. No te vayas. Presencia hermosa del Señor. Presencia hermosa del Rey. Alguien me dice esta noche, hermanos, que son muchas mis responsabilidades. Alguien me dirá, esta noche, hermano, me preocupo mucho porque, usted lo dice porque, usted que va a saber de penas, yo sí sé, se lo puedo decir. Mi hermano, no me dejará mentir, él sabe cuánto proceso hemos tenido. Pero si hay algo que nos ha dado descanso en este tiempo es su presencia. Es su presencia. Alguien dirá, hermano, pero cómo lo dice usted, porque usted no tiene responsabilidad. Déjeme decirle que sí tengo demasiadas responsabilidades. Se imaginan a Moisés, él tenía la responsabilidad, tenía esa responsabilidad de poder dirigir. Alguien dirá, Moisés, ¿qué va a saber de responsabilidades? Acuérdese que Moisés dice que tenía que guiar a un pueblo a más de millón y medio de personas. Imagínese, hermano, imagínese tal responsabilidad. Entonces, ¿cómo el Señor no nos va a ayudar, hermano, con la responsabilidad que nosotros tenemos, con esa pequeña carga que nosotros llevamos? Yo me imagino al Señor sonreírse de nosotros, no de burla. No, el Señor nunca lo va a hacer. La gente se puede burlar de nosotros. La gente se puede reír de nosotros. ¿Verdad que cuando tenemos alguna necesidad, algún problema y se lo contamos a alguien, muchas veces se han reído de nosotros? Hasta han soltado carcajadas, burlándose, riéndose. Esa es la gente. Pero mi Padre no se va a burlar de nosotros, no se va a reír de tu necesidad. Mi Padre no se va a burlar de tu carga. Si Él te ve llorando, no se va a reír de ti. Yo hablo a los padres que me están viendo esta noche. ¿Verdad? Cuando usted ve a su pequeño de dos, tres años que empieza a caminar, a ese bebé, o a un hermano, cuando ya somos grandes y caemos, tropezamos, tenemos algún accidente, nos golpeamos y lloramos. Al menos mi Padre nunca se reía de mí al verme llorar, porque caí, tropecé y me golpeé. No. ¿Sabe qué hacía? Papá corría y decía, mi hijo, ¿qué te pasó? Mi hijo. Ya vine y qué hacía papá, nos cargaban brazos. Y cuál era el remedio común de papá, de mamá, saliva. Y donde te decían, ¿dónde te golpeaste? Si uno le decía, aquí, y nos echaba saliva, Él nunca se reía de nosotros. Él nunca se burlaba de nosotros. Lo mismo es el Señor Jesús. Yo puedo ver al Señor sonriendo y te decir, mi hijo, ¿por qué te afanas por esa carga? Mi hijo, ¿por qué te preocupas por esa carga? Mi hijo, ¿acaso no te he dicho que si creyeras verás mi gloria? Pero solo algo nos va a dar esa paz. Solo algo nos va a dar ese descanso. ¿Y sabe cuál es? Otra vez repito su presencia. Le decía de Moisés, Moisés tenía la responsabilidad, esa carga de poder dirigir a un pueblo enorme. Pero si Moisés dijo, ok, voy a ir y los voy a dirigir. Solamente si tu presencia va conmigo. Señor, estoy consciente de que muchos se van a reír de mí, me van a criticar, se van a burlar, Señor. Pero eso a mí no me va a importar. Muchos me van a decir, Moisés, ¿por qué nos sacaste de la tierra? Moisés, ¿por qué nos llevaste a eso? Muchos van a hablar de mí. Yo estoy consciente de eso, dijo Moisés. Pero, Señor, a mí eso no me va a importar. Eso a mí no me va a detener. Con una sola condición, dijo Moisés. Y es que si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, dijo Moisés. Si tu presencia no me acompaña, yo no quiero ir a ningún lugar. Alguien que le pudiera decir al Señor Jesús, yo no quiero hacer nada si no es tu presencia la que va conmigo. Estoy consciente que en el andar de la vida de todo ser humano van a haber tropiezos, luchas, aflicciones, afanes. Pero me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Y al Señor me basta tu presencia, Señor. Me basta tu presencia, Señor. La presencia del Señor nos basta. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 28. Oiga lo que dice a todos los que nos están viendo. A todos aquellos que nos escriben, nos dicen, hermano, quiero que ore por mí. Estamos leyendo sus comentarios y queremos orar por usted esta noche. Yo quiero que si usted tiene alguna petición, yo quiero que si usted tiene alguna necesidad. Y yo quiero esta noche ayudarle juntamente con mi hermano y poder juntos entrar a la presencia de él y decirle, Señor, ten misericordia. Pero ¿sabes qué dice el libro de Hechos en su capítulo 2, verso 28? Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Pero ¿sabe qué dice? Y adelante, y es lo hermoso, y dice, me llenarás de gozo en su presencia. Dígame usted, ¿acaso no le ha pasado que a veces cuando teníamos el privilegio de ir a la iglesia, y de hecho lo vamos a hacer, yo creo en el nombre de Cristo Jesús, y será un tiempo hermoso? Será un tiempo hermoso donde nos vamos a gozar. Pero dígame usted, ¿acaso no muchas veces íbamos afligidos? ¿Acaso muchas veces no íbamos con penas? Pero a la hora de entrar a su presencia era un refresco, es un refresco. Es una calma hermosa la que trae y dice, pero venía triste. Dice, sí, pero entraste a su presencia. Y usted dice, hermano, pero venía afligido. Sí, ya no lo estás. ¿Por qué? No por lo que yo diga, no por lo que yo cante, no por lo que yo haga. No, ¿sabe por qué? Porque en ese lugar hay presencia de Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida, dicen ellos. Me llenarás de gozo con tu presencia. Alguien le puede decir al Señor, Jesús, Señor, me llenarás de gozo en tu presencia. Alguien le puede decir al Señor, me llenarás de gozo en tu presencia. En medio de esta sanidad me llenarás de gozo. En medio de esta tormenta me llenarás de gozo. Solo en tu presencia. Solo en tu presencia. Yo quiero que cantes conmigo esta noche y puedas declarar conmigo la fidelidad del Señor Jesús. Yo quiero que esta noche tú puedas venir ante su presencia y decirle Señor, Señor, lléname de tu presencia. Señor, lléname de tu paz. Señor, lléname de tu gozo. He visto al mundo padecer. y tantas cosas suceder frente a mí. He visto cosas terminar y algunos he visto partir de aquí. ¿Alguien le puede decir al Señor? No, pero te he visto a ti tan cerca, tan cerca. Pero te he visto a ti tan cerca, tan cerca. Vien, tú eres bien. Fiel y fiel, tú eres bien. Y nada te detiene, eres suficiente. Siempre tú has sido fiel. Él es fiel y su misericordia es para siempre. He visto cosas suceder y algunos he visto partir de aquí. ¿Alguien le dice, pero he visto tu presencia? Pero te he visto a ti tan cerca, tan cerca, tan cerca. Pero te he visto a ti, papá. Pero te he visto a ti tan cerca, tan cerca. Y fiel y fiel, tú eres fiel. Y fiel y fiel. Nada detiene su presencia y nada te detiene. Tú eres suficiente y siempre tú has sido fiel. Siempre tú has sido fiel. Siempre tú has sido fiel. Perdón. Razón tuvo el salmista cuando escribió y dijo del Salomo 103. Bendice alma mía Jehová tu Dios y bendiga todo mi ser tu santo y bendito nombre. Dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2 dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En este tiempo no te puedas olvidar de lo bueno que ha sido el Señor contigo. En este tiempo yo te vengo a decir y a recordar y hermano y a poder exhortarte a que no te olvides de cuán bueno ha sido el Señor contigo. Él te ha dado, Él no te ha soltado. Él en ningún momento te ha abandonado. Entonces no te olvides de adorarle. No te olvides de glorificar su nombre. Dice el verso 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es el que perdona tus pecados? El Señor Jesús. Hermano, ¿quién es el que perdona mis iniquidades y tus iniquidades? ¿Quién es el que borra tus errores? ¿Quién es el que rescata tu vida del hoyo cuando tú sientes ya no poder más? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Él es, Él es quien te da paz, su presencia. ¿Quién trae gozo a tu vida? Su presencia. ¿Quién trae calma a tu vida? Su presencia. ¿Quién trae alegría a tu vida? Su presencia. Yo no me voy a cansar de decirlo. ¿Quién trae la respuesta a tu petición? Su vida. Su presencia. Su presencia. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo, en donde quiera que nos estés viendo. A todos los que nos están escribiendo, pidiendo oración, oramos por ustedes. Y no me voy a cansar de decirlo esta noche. Solo clamemos por su presencia. Su presencia es quien te da valor. Su presencia es quien te hace caminar un poquito más. Cuando tú sientes ya no poder más, su presencia. Su presencia. Es lindo. Yo leía hace ratos el Bel, el libro de Hechos. Libro de Hechos. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. En tu presencia. En tu presencia yo gozo. En tu presencia, Señor, me llenarás de gozo. En tu presencia, Señor, me llenarás de risa. En tu presencia, Señor, traerás refugio a mi vida. Solo su presencia. Queremos orar esta noche por los que han estado pidiendo por sanidad. No vamos a pedir al Señor obligadamente. No vamos a decirle al Señor obligadamente. No. Vamos a entrar a su presencia con humildad. Vamos a entrar a su presencia. Rogándole al Padre que pueda llenarnos. Que pueda hacernos sentir su presencia. Tú que estás enfermo, mi hermano, que su presencia pueda llegar a donde estás. Yo no sé si estás sentado o acostado. Yo no sé en donde quiera que nos estés viendo. Pero yo le pido a mi Padre que pueda llegar con su presencia. Y poderte dar sanidad. Poderte dar respuestas. A todas esas preguntas que hay en tu corazón. Te damos gracias esta noche, Padre. Te damos esta noche, Señor. A ti lo ahorra. A ti, Gloria. Señor, venimos a invocar tu nombre. Venimos a pedirte, Padre. Por favor, por todas aquellas personas. Que están necesitando de tu presencia. Aquellas personas, Señor, que están débiles en la fe. Aquellas personas, Señor, que están debilitándose, Señor. Por favor, que tu presencia pueda llenarlos de energía y de valor. Señor, yo oro por los enfermos esta noche. Y que sea tu presencia la que pueda ministrar esta noche. Y que pueda ser tu presencia la que pueda traer sanidad a su vida. Y que pueda ser su presencia, Padre. La que venga a traer sanidad sobre todo enfermo. No importando cuál sea la enfermedad, Señor. Solo pedimos que hagas tu voluntad. Y que tu presencia, que tu presencia pueda traer sanidad. Demos gracias esta noche, Jesús. Demos gracias esta noche, Rey. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, hermoso Jesús. Él es el que enguía nuestro andar. Él es el que enguía en este tiempo nuestras vidas. Él es el que enguía nuestras vidas. Hermano, regreso a lo que dije al principio. Por favor, este tiempo es para buscar más de su presencia. Por favor, que en este tiempo podamos quitar todo odio de nuestros corazones. Yo posteaba algo en la mañana, sí creo que en la mañana. El Rey ya viene. No sé cuántos lo creen, yo lo creo. El Rey ya viene y se acerca. Y su venida está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Es tiempo de quitar todo odio de nuestros corazones. Es tiempo de quitar toda división de nuestros corazones. Es tiempo de quitar todo muro que nos separaba de nuestra familia, de nuestras iglesias, de nuestros ministerios. Este es el tiempo donde debemos ser uno en Cristo Jesús y afanarnos y preocuparnos por algo, por su bendita presencia. El Rey ya viene. Pero no viene por una iglesia llena de odio, no. No viene por una iglesia llena de rencor, no. No viene por una iglesia llena de división, llena de desunidad, no. Él viene por una iglesia. Sin manchas y sin arrugas dice su palabra. Si hay celos en tu corazón, quítalo por favor. Si hay odio en tu corazón, quítalo por favor. Si aún hay enojo en tu corazón, quítalo por favor. Si aún en tu corazón hay orgullo, altivez, egoísmo, vanidad, envidia. Ya no es tiempo que estemos con eso en el corazón. Es tiempo que la iglesia se levante a preparar el camino del Rey. Porque el Rey se acerca. El Rey ya viene. Y una cosa debemos hacer en este tiempo. Preparar el camino del Rey. Que el Señor pueda venir a encontrar una iglesia que ama su presencia. Que el Señor pueda venir a encontrar una iglesia que pueda encontrar el Señor una iglesia llena de unidad. Que el Señor pueda venir a encontrar amándonos unos a los otros. Que el Señor pueda venir a encontrar una iglesia que apoya a su prójimo. Que el Señor pueda venir a encontrar en este tiempo una iglesia que ame una cosa y es su presencia. Su santidad. El deseo de poder alabarle en todo tiempo. Que el Señor pueda venir a encontrar una iglesia que como le alaban tiempos de abundancia, en tiempos de alegría, en tiempos de felicidad, en tiempos de frutos abundantes. Que esa iglesia pueda venir a encontrar al Señor aún en tiempos de tormenta, en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, en tiempos de calamidad, en tiempos de tribulación. Que esa iglesia misma pueda encontrar al Señor adorando, buscándole en alabanza, buscándole en oración, buscándole en ayuno, en vigilia. El Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, pero sobre todas las cosas, una iglesia, una iglesia que ama su presencia. Una iglesia que ama su venida. Pronto nos vamos a ir. Muy pronto vamos a dejar esta tierra. La pregunta es, ¿usted está listo? Si en este tiempo usted no le ha buscado, búsquele un poquito más. Si en este tiempo usted no ha podido estar un poquito más en intimidad, que en este tiempo usted pueda estar un poquito más en su presencia. Si en este tiempo usted ha incitado odio, ha incitado enojo. Ya no lo haga. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión. En donde aquellos corazones puedan volver al Padre, a su Padre. En donde aquellos corazones que se han alejado de su pareja puedan buscar y regresar a ese amor primero. Amén. Amén. Hermano, si en este tiempo no hemos buscado más de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Si en este tiempo aún seguimos criticando, si aún en este tiempo seguimos juzgando al hermano, si aún en este tiempo nos preocupamos más por la vida de otro. Hermano, es momento de preocuparse por su vida. Ponga cuenta su vida. El Rey ya viene. Y la salvación es individual. Mi hermano no se va a salvar por mis obras. Ni yo tampoco me voy a salvar por las obras de mi hermano. Yo no voy a poder presentarme ante el trono del Señor y decirle, Señor, yo era hijo de Julio Elías, Señor. Él te cantaba, él te adoraba, yo soy su hijo. No, mi hermano. La salvación es individual. Preocúpese. Preocúpese por su salvación. No se preocupe por la vida del vecino. A veces nos pasamos criticando la vida del vecino, de la vecina, de Mengana, de la Sultana, de acá. Hermano, pero usted ha pensado en la vida suya, en su salvación. Entonces, repito, el mensaje es, ¿ha aprovechado este tiempo? En este tiempo de cuarentena, ¿qué? Ya va a ser un mes. Un mes, ya creo que mañana va a ser un mes. De que empezamos el estado de calamidad, un mes. Dígame usted, ¿cuánto ha orado en este mes? ¿Cuánto ha buscado de su presencia en este mes? ¿No será que se alejó más aún de su presencia? Dígame usted, porque tenemos la excusa. Muchos, yo hablo con ellos y les digo, hermano, no he podido buscar de Dios. Hablaba con ellos cuando no había llegado a esta calamidad. Y me dicen, hermano, por favor, es que tengo mucho trabajo. Hermano, no da tiempo, hermano, desde temprano salimos. Llegamos muy tarde y ya no nos da tiempo de buscar la presencia de Dios. En este tiempo no ha habido excusas. ¿Ha aprovechado este mes de cuarentena? Dígame cuánto ha leído la palabra. Dígame cuánto ha orado. Dígame cuánto se ha sentado a reflexionar con su familia. Dígame cuánto, cuánto ha reflexionado en este tiempo. Yo creo en mi corazón que el rey ya viene. Otra vez lo repito y lo mantengo. El rey ya viene. Y qué lindo sería que venga a encontrar una iglesia que le está buscando en adoración. Qué lindo es que venga a encontrar una iglesia que le está buscando en oración. Qué lindo es que venga a encontrar a hijos que no están perdiendo el tiempo en criticar, en señalar al otro. Que no venga a encontrar a aquel burlándose de aquel, riéndose de aquel. No. Que venga a encontrarnos listos, buscándole en oración, buscándole en alabanza de oración. Que nos venga a encontrarle buscando en tiempos de ayuno, de vigilia. ¿Usted está listo para la venida del rey? Prepáremonos. Y aún estamos a tiempo. Dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo para prepararnos. Este es el tiempo para buscar más de su presencia. Este es el tiempo para anhelar más de su presencia. Este es el tiempo, iglesia. Busquemos más del Señor Jesús y de su presencia. Si de algo estuve hablando esta noche es de su presencia. De su presencia. Su presencia nos da descanso. Su presencia nos redargulle. Su presencia trae arrepentimiento en nuestro corazón. Yo puedo decirle muchas cosas. Yo puedo plantearle muchas cosas. Yo puedo decirle un montón de cosas. Pero no soy yo el que lo va a convencer esta noche. No soy yo el que lo va a convencer y tratar de hacerlo entender y entrar en razón. No. Es su presencia. Su presencia no solo trae paz. Su presencia no solo trae alegría. Su presencia no solo trae gozo. Sí, todo eso lo hablamos al principio. Pero su presencia también trae arrepentimiento. Su presencia también redargulle en nuestros corazones. Busquemos más de su presencia. Busquemos más de su presencia. Para ser personas mejores. Para ser hijos mejores. Para ser cristianos mejores. Una cosa necesitamos. Y es su santa y bendita presencia. Te adoramos Señor. Te adoramos Jesús. Te adoramos Rey. Toda gloria es tuya. Toda honra es tuya Jesús. Alguien más anhela de su presencia. Pudiera decir amén Señor. Amén Señor. Necesito más de tu presencia. Alguien está necesitando más de su presencia. Él. Él te puede dar lo que necesitas. Solo tienes que abrir tu boca y decirle Señor. Necesito tu presencia. Señor. Vengo y peco todos los días. Y caigo en el mismo error todos los días Señor. En mis fuerzas no puedo Señor. Pero tu presencia puede venir a mi vida y ayudarme Padre. Alguien dirá hermano. Quiero dejar de mentir. Quiero dejar de ofender. Quiero dejar de hacer lo malo que hago. Pero no puedo. Te está faltando su presencia. Alguien me dirá hermano. Ya me cansé con mis hijos rebeldes. Mis hijos no entran en razón. Mis hijos a pesar de todo lo que está pasando. Ni aún así se conmueven. Ni aún así entran en razón hermano. Ya les hablé. Inclusive ya los pegué. Ya los golpeé. Y aún así no entienden. No vas a poder hacerlo sola. Tu mujer. Solo tu varón. Es su presencia. La que va a traer arrepentimiento al corazón. De ese hijo descarriado. De ese hijo rebelde. De ese hijo que no quiere nada de la presencia del Señor. Es la misma presencia de Él. Alguien dice amén esta noche papá. Alguien dice amén. Dame de tu presencia. Dame de tu presencia rey. Es su presencia. Es su presencia. Es su presencia. Cuantos cantantes, ministros, compañeros. A veces nos preocupamos más por cantar bonito. A veces nos preocupamos más por querer exponer y poder demostrar que sabemos hablar, que sabemos dominar al público, que sabemos. Pero no nos preocupamos, pero no nos preocupamos de algo y es de su presencia. A veces no entendemos por qué. No lo digo en un término despectivo, no. Pero a veces no entendemos por qué, hermanos, humildes. Hermanos que a lo mejor no tengan preparación. Hermanos que a lo mejor carezcan de alguna preparación académica. Pero cuando usted los ve ministrar, hermanos, no hay necesidad que digan un montón de cosas. Basta con un par de palabras y su presencia comienza a descender. Porque ese ministro, porque ese siervo ha aprendido, ha invitado a su presencia. Entonces, no se extrañe cuando vea a alguien sin preparación, pero con un poder hermoso de la presencia del Señor y que pueden suceder un montón de cosas extraordinarias. No se pregunte por qué, porque es simple respuesta. Es su presencia. Es su presencia. Es su presencia. ¿Cuántos hermanos súper bendecidos? ¿Cuántos hermanos súper prosperados? ¿Cuántos hermanos con ministerios prosperados? ¿Sabe por qué? Ellos han aprendido algo. Y es a poder vivir con la presencia del Señor día y noche. Han aprendido a decirle al Señor, camina conmigo, presencia hermosa. Han aprendido a decirle al Señor, no me dejes hablar si tu presencia no está conmigo. Esas personas que usted ve llenos del poder del Señor, son aquellos que le han dicho al Señor, por favor, no me dejes decir una sola palabra si tu presencia no está en mi vida. No me dejes caminar si tu presencia no está en mi vida. Señor, no quiero cantar lo que yo quiero cantar. No quiero cantar lo que a mí se me antoje. No, yo quiero cantar bajo la presencia de tu poder. Es tu presencia, es tu presencia, es tu presencia. ¿Quiere usted ser una persona bendecida? ¿Quiere usted caminar con bendición, con felicidad y con alegría? Preocúpese por algo. Que sea solamente por su presencia. Que sea solo por su presencia. Que le podamos decir al Señor que ese fuego pueda arder todos los días en mi vida, Señor. Que tu fuego que representa la presencia del Señor pueda arder cada vez que yo tome el micrófono. Los que ministramos en un altar, que podamos decirle al Señor siempre en cada presentación, en cada tiempo de alabanza, Señor. Que tu presencia vaya al frente siempre, Señor. No quiero hacer un simple show, no quiero hacer un espectáculo, no. Que sea tu presencia la que se manifieste. Eso es lo que deseo, Señor. Es lo que deseo, Padre. Es lo que deseo, Jesús. Tu presencia. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Rey. Alguien conmigo quisiera cantar esta alabanza preciosa que nos ha bendecido y dice, fuego en el altar. Fuego en el altar. Señor, que ese fuego venga a llenarnos. Que ese fuego, Señor, venga a quemar todo lo malo que hay en nuestros corazones. Que ese fuego venga a quemar toda impureza, Señor. Amor, aviva tu obra, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer Y que mi corazón sienta el fuego de tu gloria Y que la unción pudra el yugo de iniquidad Y fuego en el altar, yo necesito fuego en el altar Y fuego en el altar, que pueda quemar toda impiedad Y fuego en el altar, para poderte adorar Ese fuego necesitamos Y fuego en el altar, para poderte adorar Ese fuego representa la presencia del Señor Jesús Ese fuego pudre toda enfermedad, pudre todo pecado Pudre toda hechicería, toda brujería, toda maldad Ese fuego representa la presencia del Espíritu Santo de Dios Que no se apague el fuego de tu presencia Que no se apague el fuego En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Que mi corazón sienta El fuego de tu gloria Y que mi corazón sienta Y que la unción pudra el yugo de iniquidad Pedimos ese fuego Fuego en el altar, yo necesito fuego en el altar Y fuego en el altar, que pueda quemar toda impiedad Y fuego en el altar, yo necesito fuego en el altar Y fuego en el altar, para poderte adorar En santidad Cuantos claman por ese fuego en sus hogares Cuantos claman por esa unción en sus vidas Alguien que pudiera decirle amén, Señor amén Necesito de tu presencia Y que no se apague el fuego, Señor Y que, Señor, en este tiempo En vez de apagarse Que pueda arder aún más Tu presencia en mi vida, Señor Y que en este tiempo Aún pueda, Señor, arder mucho más Ese fuego de tu presencia Esa unción hermosa Que hay en nuestros corazones Rey de Reyes Te adoramos Te exaltamos Toda gloria es tuya, Jesús Gracias a todos los hermanos que nos saludan Y nos bendicen Esperamos ser de bendición para ustedes esta noche Esperamos que la presencia del Señor Esté habitando en sus corazones Antes de poder Terminar este tiempo de adoración Yo quiero dejarles con una palabra En el Salmos 34 Lo encontramos Verso 1 Y dice así Bendeciré a Jehová En todo tiempo En todo tiempo Quiere decir que Como le cantábamos a él En esos tiempos hermosos Donde no habían malas noticias Donde todo era alegría Donde todo era alabanza Adoración Así le podamos cantar ahí En nuestras casas Donde estamos encuarentenados En este tiempo Dice Bendeciré a Jehová En todo tiempo En tiempos de libertad Le cantamos al Señor Pero en este tiempo Que estamos encerraditos Cantémosles ahí Y que haya alabanza En todo tiempo Y dice Su alabanza Estará de continuo En mi boca No hay necesidad Que estemos en la iglesia Claro Cuando se abran las puertas Será un templo glorioso Ese tiempo Cuando se abran las puertas De las iglesias Vamos a cantar Vamos a adorar Vamos a alabar con gozo Pero ahora que estamos en casa La alabanza Debe estar de continuo En nuestra boca Ahí en su cocina Mi hermana Ahí en su cuarto Mi hermano Ahí en donde quiera Que esté mi hermano Que haya una alabanza Alguien dirá hermano Pero no puedo cantar Cante lo que nazca De su corazón Cante lo que venga De su corazón Cante alabanzas De gratitud Alabanzas Que adoren Y bendigan El nombre Del Señor Jesús Dice En Jehová Se gloriará mi alma Lo oirán los mansos Y se alegrarán Engrandeced a Jehová Conmigo Y exaltemos A una Su nombre Que usted pueda bendecir Al Señor En este tiempo Y que pueda Haber una alabanza De continuo En su boca Que al amanecer Pueda cantarle Alabanzas Al Señor Que al llegar Al mediodía Pueda alabar Al Señor Con alabanzas Y que aun Al caer la tarde Y al entrar la noche Usted pueda ir A descansar Cantando alabanzas Y que esa alabanza Pueda dar adoración Gloria Y honra Al único Que merece Honra y gloria Y su nombre Es Jehová De los ejércitos Dios los bendiga Buenas noches Hermanos